Estamos muy raro, es que quieren la roberna, la roberna, la roberna. Y ayer hemos comido unos tallarines verdes, ¿sá? Que son javos. Vamos a ir a lo de hacer verdes. Sí, oye, qué bárbaro. ¿Tú estás acá? Ya, pues, me meto a suelo, estamos muy preocupados. Mira, mi papá, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, oye, qué bárbaro. Gracias.